La capitalista es que viene amada La capitalista es que viene amada Y me dijo anoche que no me apurara Y me dijo anoche que no me apurara Ay, hombre, no me apurara Ay, caramba, chiquito, no me apurara ¡Eh! Camilla de la Cruz Y el de la Bercio Luis Palato Y el de la Madera Y el Chum ¡Combolera! ¡Maino de Manuel Polanco! ¡Combina de Chiquito! ¡Colivero! ¡Ay, hombre! La fiesta está buena Y se va a arreglar La fiesta está buena Y se va a arreglar Amigo Olivero Acabo de llegar Amigo Olivero Aquí ya acabo de llegar Ay, hombre, acabo de llegar Después yo, Olivero Acabo de llegar ¡Eh! ¡Toma, swing! A ver el muchachito A ver el muchachito Y no digan Tiro, tiro Y tiro Y tiro Y lo que me tira Me tira, tiro Tengo pisada Yo no soy yo, hermano Tiro, tiro Y yo tirando A los parecidos Y yo pegando Que van el tolete ¡Van el tolete! ¡Tolete! ¡Tolete! Y en el de la Mujeres Y en el de la Mujeres ¡Tolete! ¡Uh! Olivero, oye esa banda ¡Ay, ay, ay! ¡Señor Castillo! ¡Dévenlo, Ruyland! ¡Alma José! ¡Dévenlo, Ruyland! ¡Révenlo, Ruyland! ¡Gonzuela! ¡Dévenlo, Ruyland! ¡Dévenlo, Ruyland! ¡Aquí se bulta! ¡Aquí se bulta bella! ¡yunos de ruído! Yo quiero una fiesta, es para el cantré Yo quiero una fiesta, es para el cantré Ay, hombre, es para el cantré Caramba, conme, es para el cantré ¡Voy! ¡Vosa la torre y madera! ¡Y ale madera! ¡Revela, revela, revela! ¡Revela, revela! ¡Eso! ¡Alecho Gómez! ¡Los vos a Luis Madera! ¡Llego y bueno! ¡Olivero! ¡Viena! ¡Chiquito! ¡Olivero! ¡Ahí va Rita Montana, aprendido! ¡Viena, viena! ¡Esa vez de que se sienta! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Chiquito! ¡Asegubierde, esagubierde! ¡Viva Rita Montana! ¡Vean! ¡Arriba lo que gata!